I know, it's only rock'n'roll, but I like it ¿De qué te vas a disfrazar? me preguntaron Me voy a vestir de negro, les respondí Ah, vas a ir de vampiro No, de sacerdote, les dije Y me gané una mueca Oye, pero tienes que ir de monstruo, me dijo la otra persona Ah, sí, pues pregúntale a los acólitos de Marcial Maciel Si un cura no es un monstruo Con la llegada del Halloween y del Día de Muertos Lo hacen también las fiestas de disfraces Los atuendos más ocurridos siempre son aquellos que aluden a los monstruos de la literatura y el cine Pero casi nadie echa mano a los monstruos que salen todos los días en las páginas de los periódicos Este fin de semana se estrena la película Cazando a Bin Laden Que recrea aquella operación en la que Estados Unidos le dio muerte al más terrorífico de sus monstruos El líder de Al Qaeda Al que por cierto echaron al mar con el riesgo de que una catástrofe atómica radioactiva Lo devuelva a la vida igual que le pasó a Godzilla Pero que los gringos no ven sus propias películas Barack Obama podría disfrazarse de esos dos monstruos que le quitan el sueño Amenazándolo igual que Freddy Krueger lo hace Nada menos que Hugo Chávez y Fidel Castro Esos dos zombies a los que la muerte les pela los dientes Y el terrorífico candidato Mitt Romney que quiere arrebatarle la presidencia y la reelección Como Jason Burgess le quita vidas con su hacha ¿Por qué no en México nos disfrazamos de los 500 vampiros, digo diputados Que se beben sin saciedad la sangre del pueblo O compremos una máscara de lasca Ese muerto que camina para escaparse de su propia tumba Podemos disfrazarnos también de la condesa inmortal y sindical Elvester Gordillo O de Manny Frankenstein Pacquiao A quien una vez amenaza con tumbarle la corona a nuestro Juan Manuel Márquez Del Chicharito Que cuando no mete gol es visto como el peor de los villanos O de Kristen Stewart La vampira de crepúsculo A la que los tabloides de la Inquisición Casi la lapidan viva como hechicera por haber sido infiel Yo iré sin máscara a la fiesta Pero no sin disfraz Porque estoy convencido De que debajo de esta piel También late un monstruo